Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer, es decir, lo vamos a resetear, lo vamos a borrar completamente para que quede a su estado natural o original un teléfono marca Samsung, el modelo es el Galaxy A10e. Este procedimiento conlleva el borrado de todo el teléfono y por ende de toda su información, tengan sus precauciones. Además, este procedimiento les va a permitir corregir muchos errores en su teléfono, por ejemplo, cuando funciona muy lento, cuando se traba, cuando X aplicación no abre o se cierra, etc. Bueno, lo que tienen que hacer primero es apagar el teléfono y vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen, botón de subir volumen, sin soltarlo. Enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar. Cuando encienda, solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Soltamos el botón. Aparece este pequeño menú. Con el botón de bajar volumen, bajamos hasta la opción llamada WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar el botón de encendido. Bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido. Y comenzará el borrado. Listo. Ahora bajamos a la opción llamada WIPI Caché Partition y tocamos el botón de encendido. Bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido. Listo, gente. Ya hemos terminado. Así es fácil, así es simple. Aquí solo resta salir de aquí. Presionamos el botón de encendido. Listo, gente. Si les puede utilizar este pequeño videotutorial, no olviden darle un like al video. Asimismo, les invito a suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima.